La próxima semana podría ser aprobada en la Asamblea Nacional una extensión de vigencia de las cédulas de identidad que están vencidas, para que quienes posean solo las de este tipo puedan ejercer el derecho al voto este próximo 7 de noviembre, según confirmó el diputado del PLC, Roberto Lira. Únicamente va a ser para lo que es el sufragio universal, para votar. ¿Qué significa? Que la persona que la tenga vencida no va a poder ir a hacer sus transacciones comunes. Ejemplo, un banco si ya está vencido no te lo va a retomar. Por ende, pues, posteriormente de esto, ya si hay un nuevo gobierno, creo que, y si fuese el de nosotros, hablando del Partido de la Constitucionalista, tendríamos una propuesta que ya le hemos presentado, que es la cédula es gratis siempre y cuando sea vencida. También los legisladores instan a la población que no posean cédula de identidad de ningún formato, iniciar la gestión del documento supletorio para ejercer el sufragio. Este documento te dice que tal vez hay alguna incongrencia, algún detalle dentro de lo que es la parte legal de un certificado de nacimiento, pero como se entra en un proceso, no te evita, tal vez, en este caso, dejar de que vayas a ejercer el voto. Las elecciones presidenciales de este año son el próximo 7 de noviembre y participarán en ellas seis partidos políticos. Según el Consejo Supremo Electoral, hay en el padrón definitivo más de 4.470.000 votantes. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV